Olvidarte será complicado, me cambiaste la alegría por el dolor Te conozco demasiado y ahora te extraño, ese soy yo Tratando de engañar al alma con falsas promesas, con un falso amor Que solo me hizo daño, que se fue de aquí, dejándome solo Y deja de burlarte así de mí Amor, devuelve todo lo que di, lo que guardaba para ti Y se fue, pero cambiaste por angustia y por dolor Nunca hubo amor, nunca hizo falta Y solo lágrimas y nada, solo lágrimas y nada me quedó Dime si él sabe Cómo hacerte volar en la cama, explotar de placer Cómo besar y encender tu alma, esas ganas de querer Cómo hacerte enloquecer Dime si él sabe Que aún no puedes olvidarme y quieres volver Que te ha enseñado todo lo que sabes En el amor que con él Tú no te sientes mujer Y dime si él sabe Cómo debe tocarte Cómo debe mirarte y hacerte el amor hasta el amanecer Y dime si él sabe Y dime si él sabe Cómo debe abrazarte Cómo acariciarte cuando la pasión va quemando la piel Y dime si él sabe amarte como yo Ya me dijeron que andas hablando mal de mí y que te burlas Porque según ya lo has notado Que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás No soy tan ciego Yo te conozco y sé que no vales Un beso y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería Ya buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo para odiarte Te dejo en claro que sin ti estoy mejor Y ni borracho volvería Ya buscarte porque esto se terminó No te creas tan importante Ay te pido por favor Bailando, bailando, bailando Sube Vamos a la rioja arriba Sube Para Gaby Tachado Sube Para Marita del alma Para las almas truenaneras Arriba Dices que has buscado en mi mirada una esperanza Una palabra que nos salve del dolor Y es verdad, no es normal Pero debes saber Si te vas se me cae el cielo Tan cansado de este frío Quédate, sin ti no puedo Eres todo lo que tengo Yo no puedo Solo Llévate este silencio Desdibuja todo el miedo Yo no puedo Solo Sácame de aquí Y sálvame de mí Rescátame que Yo no puedo Solo Y el grito Tularero arriba Con las manitos arriba Con palma Con palma Con palma A la gente de Córdoba capital Gracias por venir Ahí va Las palmas arriba 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 Ey, 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 ey Sé que este camino Se acabó Cada quien Toma otra dirección Aunque pueda ser mejor así Tu recuerdo sigue aquí Tatoándome Una cicatriz Y yo Que intento olvidar Me mata a recordar De vez en cuando Y tú Que dices que estás bien Permíteme la duda Quiero saber Si estás mejor sin mí Si me sientes en tu piel Si piensas en volver De vez en cuando Si todo sabe a nada Si la noche te hace mal Si no llegas a extrañar Si no llegas a extrañar De vez en cuando Ay, porque a mí A cada rato estar sin ti Me duele tanto Me duele tanto Siguelo bailando Para Gaby Pachado Para Andrew Vamos Para Pato Maturano Ahí va Para Cary García Para Pablo Gracias Gracias por venir Para Ferro hermano Ahí va Para Argentina de Mendoza Sigue Pero algo pasa Cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo Todo es tan perfecto Hasta ese momento En que me vuelves a presentar Que los amigos No, no se besan en la boca Los amigos No se extrañan Todo el día Gente loca Los amigos No se llaman A las dos De la mañana Los amigos No se deberían Dormir en la misma cama Los amigos No se conocen Todo el cuerpo Por eso Anda, me invento Otra palabra No te creo Amigos, no Por favor Amigos, no Por favor Porque los amigos No se hacen El amor ¿Quién te dijo Esa mentira Que no es fácil De olvidar No hagas Que tus promesas Riman con dolor Quieres estar A robarle latidos A mi corazón Y tú Nunca juraste Que saldría ilenso Ya no te atrevas A pedir perdón Yo te confieso Que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo Podría estar peor Sabiendo que tus besos Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Sabiendo que tus besos matan Ahora comprendo Porque estabas Porque estabas Porque estabas rara Era porque alguien más Tu vida ilusionaba Y yo que creía Que la culpa era mía Todo te lo entregué Todo te lo entregué Mi amor Y sin medida Y hoy me dejas vacío Y me tiras al olvido Pero te voy a olvidar Porque no mereces Que te ame tanto Como yo lo hago Porque ya no hay fuerzas Para continuar Ya estoy acabado Porque mientras sufro Tú con alguien más Y puedes ser feliz Pero te voy a olvidar Cueste lo que cueste Tengo que arrancarte Una vez de mi alma Porque ya no es justo Que viva pensando Que tal vez me extrañas Porque me hace daño Estar imaginando Que piensas en mí Y por eso te voy a olvidar Porque estoy seguro De que nunca volverás Hice lo mejor que pude Para mostrarte Que en mis brazos Si podías tú quedarte Quiso él Dímelo Que no supe hacerlo yo ¿Qué me faltó para ser El hombre de tu vida? Yo tengo tus cartas Pero él tiene tu poesía Que no te di Para que te quisieras Quedarte escogiendo Mis manos En las noches frías Yo tendré tu pasado Pero él te tiene Para toda la vida Mi vida Mi sol Tú eres la alegría De mi corazón Sabes que yo te quiero Y que sos Mi gran amor Pero algo no me gusta De vos Y siempre estás Pendiente A dónde salgo Si voy a bailar Pero tú no comprendes Que vengo de trabajar Hoy no te voy a visitar ¿Por qué? Llego el fin de semana Y no sé qué me pasa No puedo dormirme No, no La joda me llama Llego el fin de semana Y no sé qué me pasa Con mis amigos Me voy de caravana Mejor voy Quédate en tu casa Quédate en tu casa Quédate en tu casa Vamos que esto sigue Vamos que esto sigue Busco la forma La manera De poder decirte La verdad Yo no soy aquel Que te imaginas Que soy un infiel Y te haré mal Soy un hombre de la noche Tienes que saber La realidad Por mil camas He pasado Y tú esperabas Mi llegar Y aquí estoy Para confesarte Que tú mereces Alguien fiel No me perdonaré Si digo que te quiero Si digo que te amo Y que te voy a cuidar Si yo te fallaré Te digo que me dejes Te pido que te alejes Que yo te voy a engañar Si yo te cambiaré Si más de una noche Con otra en mi coche Yo te voy a engañar Porque sé mujer Que no voy a cambiar Báilalo, báilalo Sigue Báilalo, báilalo 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 Gracias.